Bueno, muy buenas tardes, frías tardes, pero la verdad que estábamos antes de esto, estuvimos en Ligüeno, don Jairo, estuvimos en Ligüeno, estuvimos en Trespinos, también pegando esta ayuda, quiero saludar muy en especial a los parlamentarios que nos acompañan, a don Pablo Lorenzines, a don Pedro Pablo Álvarez Salamanca, porque también gracias a ellos, esto también es, podemos recibir esta tremenda ayuda. Y sobre todo al INDAP, hay que darle la gracia al INDAP porque siempre, casi todos los años cuando hay esta emergencia, cuando llega el invierno, generalmente esta ayuda se va a otras comunas. Tengo entendido que prácticamente es una de las primeras veces que nos llega esta ayuda a nuestra comuna. Y eso hay que darle la gracia porque la verdad que es una ayuda, pero muy grande, la gente, sus animales, es como la libreta de ahorro que uno tiene, y sobre todo en esta época donde la lluvia, el frío, hace que efectivamente encontrar muy poco pasto, muy mala alimentación para los animales. Por lo tanto, solamente en nombre de cada uno de los usuarios que están acá, en nombre de la gente también que estaba en Ligüeno, bajo los rocos, del Guapi, agradecerle a usted, agradecerle al gobierno, agradecerle a los parlamentarios, porque la verdad que estas son ayudas que realmente son ayudas que valen mucho la pena. Así que yo solamente les quiero pedir un aplauso al director regional, a los parlamentarios, porque gracias a ellos por este tema, muchas gracias. Muchas gracias.